Pintando a Cameco, Morgan, las tortugas niñas en versión humana, novia de Vivot y de regreso Explicación, la original del mundo de la aventura de Nacho Tomasetti Ella apareció en el capítulo 23 del mundo de las aventuras de Nacho Tomasetti Desde antes se convirtió en una humana y no sabemos que pasó desde el comienzo Fue por la magia por un mutágeno sin nada más Sir, empecemos y les quería mandar la imagen original de ella Comenzamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!